Buen día, bueno, en este momento buen mediodía, porque ya estamos en el mediodía. Estamos en 3 a la mañana y estamos con el invitado principal del día de hoy, Lance Inorelli, licenciado Lance Inorelli, licenciado en turismo. Bienvenido Lance, a 3 a la mañana. Muchas gracias Gaby, muchas gracias por la invitación y punto número uno, felicitarlos. De las cosas que se habla en pandemia, hablando de post pandemia, nosotros no tenemos esa condición todavía de imaginar, porque es una cosa tan dinámica, pero emprender en estos momentos, uno sabe del riesgo que implica, así que primer punto, felicitaciones por la lucha. Muchas gracias, o sea, estamos corriendo, bueno, el riesgo, ¿no? Porque todo el mercado local, como a nivel nacional, o sea, los sponsors, los que auspician este programa, también corren el riesgo, apuestan a nosotros, a la capacidad periodística, a la innovación, porque este programa va a tratar de tecnología, va a tratar de muchas novedades, vamos a tener móviles en vivo, bueno, y invitados, ¿no?, de todos los rubros y de todas las áreas, diríamos. En este caso estamos hoy contigo y queremos saber un poco sobre el turismo, cómo está posicionado hoy a nivel nacional, y bueno, ni que hablar a nivel departamental y como emprendedor del turismo que sos, y como especialista, porque sos licenciado en turismo, queríamos saber cómo es Artigas, el turismo en Artigas hoy y después pasamos a otro ámbito. Bueno, tal vez uno estudie un poco lo que es el panorama internacional, porque bueno, Artigas es una realidad muy específica y con bastante atraso en lo que es toda la planificación turística, entonces realmente uno ve a nivel continental cómo se manejan, cómo se están manejando, cómo está repercutiendo la pandemia en los distintos continentes, y bueno, sin dudas ya sabemos o tenemos más noción del efecto a nivel europeo, y después con relación al resto del mundo, una actividad que está paralizada, con tal vez economías que pueden frenar un poco la actividad y otras que tienen una total dependencia de la actividad y no les queda otra como, bueno, como es el caso de América Latina, como es el caso de África, lugares donde realmente tal vez el lujo de frenar la actividad 100% no se puede dar y la parálisis es del 50%, mientras que hay otros que la están peleando. Y bueno, y con todo el riesgo que implica, ¿verdad?, porque vivimos en una era de modernidad y de flujo constante de información y las repercusiones inmediatas en cada uno de estos lugares, y bueno, en ese sentido uno está entendiendo de que más que nunca el trabajo colaborativo, la coordinación, la planificación, si ya era necesaria, ahora es urgente. Y no solo que implica gestionar una experiencia turística o un producto turístico, sino también ahora incorporarle todo lo que tiene que ver con esta necesidad de protocolos sanitarios y demás, porque primero está la vida del ser humano y si bien en esa vida también juega un rol importante el tema económico, bueno, hoy tuvimos el fallecimiento de Guillor, familia a la que le mando mis pésame. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que puede ser fatal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como gente que está vinculada al turismo, tomando todas las medidas necesarias, más allá de que es imperativo también laburar. También es fatal quedarse encerrado, ¿no? Es algo que teníamos pensado para algún programa traer un psicólogo para ver también cómo afecta la pandemia en el caso del encierro. Sabés que es un tema clave, ¿no? Nosotros veníamos viviendo a nivel social el hecho de la revalorización o de la puesta en valor de ciertos valores, perdón la redundancia, donde había una evolución bastante interesante en cuanto a todo lo que era consideraciones de aspectos que son urgentes o esenciales a la vida del ser humano y cómo esta pandemia nos ha hecho retroceder varios escalones, ¿no? Del espiritualismo y de la búsqueda de la felicidad en aspectos más esenciales a pelearnos por un papel higiénico en un supermercado. Entonces, uno se da cuenta que realmente esto es de un gran impacto y de una involución en muchos aspectos. O sea, nos hace pensar mucho, pero a la vez potencia lo bueno y lo malo. Potencia lo bueno y lo malo, justamente. Tal vez ese egoísmo, ¿no? Que lo veníamos manejando, tratando de sanar. Bueno, creció mucho lo que es el comercio de estos artículos, de las armas de fuego, increíblemente. Cosas que uno va leyendo por ahí que llaman mucho la atención. Entonces, creo que son buenos estos ámbitos de discusión para ver cuáles son los pasos que vamos a dar en ese sentido, ¿no? Y a nivel nacional, Punta del Este, por ejemplo, hablando de Conrad, hablando de ya hotelería, que si bien está dentro del turismo, si bien los recorridos, el tour, por ejemplo, el tour minero, si bien es algo recreativo para que la gente disfrute y esté en espacios abiertos, en el caso de... porque hay mucho desempleo, en Punta del Este. O sea, el Conrad creo que eran 2.000 desempleados. Sí. Solo en el hotel. Sí. O sea, a nivel mal donado, es todo un departamento que vive del turismo. América, en América Latina, Uruguay es uno de los destinos que más asombra en cuanto a estadística, porque nosotros logramos duplicar la población turística con relación a la residente. O sea, que habla a las claras de que el turismo es, sin dudas, una actividad de suma importancia. Y ver a los destinos tradicionales, como son aquellos de Sol y Playa, con ocupaciones inferiores al 50%, nos habla de que, evidentemente, nosotros necesitamos del flujo internacional, por lo cual es una situación difícil la del presidente, el hecho de abrir o no las fronteras. Creo que hay cierta parte de la frontera que se puede abrir, como por ejemplo un aeropuerto internacional, como lo es Carrasco, etc. Pero creo que todavía el resto de las fronteras es muy difícil de controlar esa trazabilidad que se le hace a cada uno de los que ingresan. Pero sí, hay una ocupación que no hace rentable muchos de los emprendimientos que son clásicos, tradicionales. Y, sin embargo, tiene para nosotros que estamos acá en el norte una doble lectura, porque ha puesto en valor actividades turísticas alternativas a lo que es el turismo de masa, aquellos lugares aglomerados como son las urbes o las playas. Y, bueno, en ese sentido creo que nuestro destino, el norte del Uruguay, está pasando por un buen momento. Increíblemente, nosotros estamos recibiendo gente como nunca. Y somos el departamento con menos casos dentro de la frontera. Sí, sí. Porque estábamos viendo ahora cómo es que tenemos Rivera, es el que tiene más casos, y después el Chuy, Rocha, también son altos, pero Artigas tiene mucho menos casos de COVID. Y, bueno, eso también es una ventaja para, hablando de recreación y de poder motivar, y que la gente no tenga tanto miedo en caso de poder disfrutar. O sea, Turminero, o sea, ¿qué propuesta tiene para...? Vamos a interrumpir, Lanz. Por favor, tenemos un momento, porque tenemos justamente el móvil con el doctor Leonardi, y ya venimos con la entrevista central. Está Emerson junto al director departamental de salud. Adelante el móvil. Muchas gracias, compañeros. Sí, estamos aquí en la dirección departamental de salud, justamente con el director departamental de salud del doctor Marcos Leonardi, que muy amablemente, como es habitual, nos atiende muy gentil. Y realmente hoy, en un día triste para todos los ciudadanos, para nosotros los periodistas, para la salud, bueno, en fin. El significado de lo que fue la persona de Juan José Villor, Marcos. Sí, en primer lugar, buenos días. Sí, es un día muy triste para todo el departamento de Artigas, dado el fallecimiento de Juanjo, como lo conocían sus amigos más allegados. Fue una persona que fue muy importante para el seco de Artigas, que construyó el seco de Neve de Artigas, por su forma de ser, que tiene una persona con una gran formación, muy bien formada en el exterior, con muchos cursos para actuar en emergencia. Y bueno, lamentamos mucho su fallecimiento, que constituyó el quinto fallecimiento por COVID-19 en el departamento de Artigas, en estas primeras horas del día de hoy. Así que, bueno, nuestras condolencias y sentimientos para toda su familia. Justamente estábamos hablando con el sector médico, era lo que destacabas vos, invalorable lo que él hizo, por no solo ahora la pandemia, el COVID, sino que todo lo que hizo con el secoet, siempre estando al frente, siempre comunicando, siempre intentando de alguna forma llevar adelante esa labor, que va a ser complejo tener una persona con esas características, doctor. Sí, así es, efectivamente. Efectivamente, comparto contigo tus reflexiones. Pero bueno, eso es un ejemplo de que es la vida, que bueno, todos estamos, tenemos que hacer nuestra labor lo mejor posible, y cuando un día que no nos toca estar más, dejamos ese legado, ¿no? Esa actividad que hicimos, que eso es lo que el recuerdo para que queda para la sociedad. Pero principalmente creo que el sufrimiento y las condolencias, el respeto a su familia por lo triste, las horas muy difíciles que están viviendo ahora. Doctor, específicamente los estudios de los ideológicos y realmente de la parte científica, marca que para el 20 de febrero vamos a tener un altísimo porcentaje de personas en CTI, si esto no para, si sigue creciendo. Sí, referente a la situación epidemiológica del departamento de Artigas, en el momento actual tenemos 93 casos activos, desde que se inició la pandemia, tenemos 3 fallecidos, 5 fallecimientos y el restante los casos recuperados. De los 93 casos activos, 44 corresponde a la ciudad de Artigas, después el restante, 37 a Bellonión y el restante al pueblo de Tomás Gomenzoro que ha llegado un brote intrafamiliar que por suerte hoy se va a otorgar varias altas que han evolucionado favorablemente. A nivel país, es la situación bastante difícil, está con un 60% de la ocupación de CTI, de los cuales 15% corresponden a pacientes COVID-19. Del total de 763 camas que dispone todo el servicio de salud del Uruguay de camas de CTI. Nosotros, otro compañero tuyo me preguntó hace un momento si era el peor momento, no, el peor momento como dices tú, creo que va a venir en marzo, dado el aumento de acuerdo a lo que hacen las predicciones de los epidemiólogos, porque tenemos el efecto de vacaciones, ahora estamos viendo el efecto de las fiestas que está pasando en los 15 días, y ahora tenemos el efecto de vacaciones, todos sabemos y conocemos que hay muchísima gente de Artigas, gente joven, que fueron en grupos, que están vacacionando en el este, allí hay aglomeraciones todos los días, vemos en los medios de prensa, y esos jóvenes van a volver a su departamento y allí van a traer el virus y van a producir las infecciones intrafamiliar, los brotes intrafamiliares. Por eso hacer mucho hincapié en cuando regresen, de cuarentenarse, de estar aislado, lo máximo que puedan, 10 días, y se nos puede usar todas las medidas preventivas, y principalmente en los hogares que son multigeneracional, donde allí tiene su papá o sus abuelos, que son los que tienen comorbilidades, que son los que fallecen generalmente, las personas con comorbilidades. Entonces, claro, eso hace mucho hincapié, y también el tema de las camas de STI, cuando llega un colapso, es decir, aumentar, que yo hay un 80%, creo que van a haber medidas muy restrictivas, por eso creo que todavía no estamos en el peor momento de la pandemia, el virus no demostró su peor cara, así que eso va a aumentar próximamente, y las vacunas recién ahora se están instrumentando, esperemos, y que Dios quiera, que en febrero empieza la inmunización al personal de salud de primera línea, y a todas las personas con comorbilidades, las personas mayores, que son las más susceptibles a esta pandemia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, saludos a la audiencia. Señoras y señores, compañeros, muchas gracias por compartir con nosotros este móvil, y realmente, bueno, un placer compartir con ustedes este programa también. Gracias, señoras y señores. ¿Túrmineros? Bueno, lo que decíamos, que el norte se viene favoreciendo, porque evidentemente la dinámica de los espacios turísticos ahora es aquellos sitios al aire libre, es la posibilidad que tenemos a nivel recreativo, de las actividades al aire libre, con distanciamiento, cuanto más vinculados a la naturaleza, mejor, más posibilidades, y creo que, bueno, el norte tiene. Artigas es un caso bastante particular. Nosotros venimos en una lucha por promover el turismo ya hace unos cuantos años. fíjate que por cada administración que pasa tenemos dos o tres directores de turismo, o sea, eso habla de un cortoplacismo, de una falta de planificación, que a los que estamos ahí medio estudiando un poco la cosa nos preocupa, quisiéramos otra cosa a nivel de planificación y de desarrollo de la actividad turística, pero bueno, es la realidad que tenemos. Entonces creo que en la medida en que eso falta buscamos denuclearnos con los distintos operadores, coordinar, charlar, proyectar de acuerdo a las posibilidades de cada uno y teniendo siempre en cuenta la situación pandemia. Estamos invirtiendo también en eso, estamos haciendo los viajes que hacemos, le regalamos el tapabocas y el alcohol en gel a cada uno de los turistas, lo cual tiene un costo... Valor agregado. Es un valor agregado, pero para nosotros es un costo importante. Pero bueno, es la situación y es la responsabilidad que tiene que tener cada operador a la hora de ejecutar turismo, actividades recreativas o trabajar con gente que viene de distintas burbujas, y con grupos muy reducidos, lo cual también es sumamente difícil, hace muy inviable económicamente algunos emprendimientos. Pero bueno, confiantes de que tenemos un potencial, de que los destinos como el nuestro, que son al aire libre, que dependen de la naturaleza, del medio rural o de grandes eventos que se pueden hacer al aire libre, estamos ante una instancia de nuevas posibilidades. Hay que aprovecharlas, ¿no? Ojalá que esto no pase desapercibido y volvamos a lo mismo y que nos sirva para aprovechar el momento y seguir incrementando el flujo de visitantes. ¿Es este algún grupo, están trabajando en conjunto con los colegas, sería en el rubro, o sea, el tema de las canteras, la parte de minería, ¿está junto con lo que es? Gabriel, para ser sincero, hay una dificultad. Nosotros tenemos acá a nivel de lo que son las visitas del poder público turístico, del ámbito turístico a la ciudad. Sabemos que el Hotel San Eugenio, por ejemplo, es uno de los que acapara todo ese movimiento y a veces no se abre a la generalidad, ¿no? Cuando vienen las nuevas iniciativas, las nuevas posibilidades, creo que falta un sector público que abra, extienda el abanico a un montón de gente que tiene potencial, tiene posibilidades, pero muchas veces no es llamado a ese diálogo. O sea que hay como un monopolio. Sí, 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 lamentablemente... En Artigas que es un departamento que dentro de todo somos pocos. Sí, es responsabilidad tal vez de lo que hablábamos recién, la falta de un rol más importante a nivel de la superestructura municipal. Entonces, ¿quién ha hecho los mayores, quién ha logrado la mayor inversión? Hablamos de que el hotel cuando presenta el safari minero obtuvo muy buenos dineros del gobierno y tiene la posibilidad entonces de desarrollarse mejor que otros. Pero bueno, creo que ahora es tiempo de hacer, porque en definitiva nosotros tenemos tres atractores turísticos. Uno es el carnaval que espero que vuelva a su máximo exponente en el próximo año, los free shops y evidentemente el turismo minero. Y bueno, hay que usar esos atractores para diversificar y hacer de que el turismo sea realmente una posibilidad económica para pequeños emprendimientos que muchas veces no están en la ciudad, están en el medio rural o en el interior del departamento. Dan, se nos hizo corta la nota, ¿no? La verdad que tenemos para hablar mucho. Estamos comenzando este programa y lo estamos estructurando en los tiempos. Es el primer programa y estamos viendo cómo vamos a manejar el tema de los tiempos, nota en vivo. Un egoísmo puro el mío, pero soy el primer invitado a la entrevista. La verdad que muy agradecido. De seguro nos va a traer mucha suerte, eso seguro. Así será, además porque el formato lo va a demostrar, así que yo les deseo el éxito. Quedaron muchas preguntas en el tintero. Y muchas ganas de comentar algunas cosas, pero bueno, volveremos a algunos cuando tengan otro tiempo. Nos encanta también, nos encanta que este programa no está politizado, es la verdad. Así como vemos, sabemos que también estás en la política, que fuiste candidato a Edil por el Partido Colorado. Y bueno, esperemos volverte a tener dentro de cinco años si estamos, Henry. Estamos bien, más bien. Y podemos hablar de... No, pero dentro de poco igual vamos a poder tenerlo de vuelta para poder profundizar en los temas porque hay muchas cosas por hablar, el turismo también, como decíamos hace un rato, es uno de los sectores que ha sido muy golpeado con esta pandemia y justamente hay que tratar de seguir reactivando todo ese tema. Gracias, Lance, gracias por estar. Nosotros estamos cerrando ya el programa, nos queda un minuto o más. Nos vamos a ir con las imágenes de nuestro centro de la ciudad, de la cámara que tenemos enfrente, o sea, arriba del hotel. Lo que les voy a decir es que todos los días vamos a cerrarlo con música. Hoy no es un día el cual nos agrae mucho la idea de cerrarlo punchy punchy, pero bueno, el programa lo va a hacer así. Así que nosotros nos despedimos y regresamos mañana después de las 11 del mediodía aquí en la pantalla de Artigas Televisión. Buenas tardes para todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!